Entre bambalinas descubriremos el trabajo de George Ward. La madre naturaleza es su fuente de inspiración. Su temática gira en torno a la realidad y la fantasía. Detrás de cada una de sus obras hay cientos de horas de trabajo. Hoy visitamos el taller del artista zaragozano George Ward. Hola George. Hola, ¿qué tal? Lo primero que nos llama la atención de tu obra es el color y la viveza, sobre todo. La naturaleza es un tema que te persigue a lo largo de tu carrera. ¿Por qué? Bueno, la naturaleza y lo que es el mundo natural, digamos que es el sitio, es el lugar donde busco las respuestas a todas las incógnitas que me plantea la humanidad. Entonces, por medio de mi conocimiento, de los modelos naturales, de insectos, etcétera, etcétera, pues voy haciendo mis cuadros y sobre todo por mis vivencias, ¿no? En mis excursiones, en fin, todo... Todas mis salidas al campo, ¿no? Curiosamente, tu apellido en árabe significa rosa. Exactamente. Bueno, Ward es un apellido que en inglés sería guardián y en árabe rosa. Es un apellido que, digamos, me viene por mi padre que nació en Líbano y mi familia está instaurada o se extiende desde Turquía, la parte de Antioquía, hasta Líbano. En su estudio comprobamos que su metodología de trabajo es muy exhaustiva y antes de plasmar su obra en el lienzo, realiza todo un proyecto previo. Por ejemplo, este blog de notas, ¿no? Donde apunto un poco los conceptos, la reflexión sobre lo que yo quiero plasmar. Bueno, pues aquí voy apuntando y voy haciendo por medio de mediciones, pues proporciones áureas, pues voy estableciendo puntos de interés, ¿no? Interés visual, ¿no? Dices que trabajas con la proporción áurea, que es una regla antiquísima matemática. ¿De qué manera la aplicas en la obra? Digamos que en todo lienzo hay partes del lienzo que son más llamativas, esas zonas, hacia el público, hacia el espectador. Entonces yo lo que hago es descubrir esos puntos. Según la proporción del lienzo, entonces utilizo matemáticas. La matemática antigua, que en este caso, pues utilizo la espiral de Fibotasi, que la utilizaba Durero, la utilizaba Leonardo da Vinci y otro tipo de mediciones. En este caso, la obra versa sobre un paisaje invernal de la zona del Valle de Ordesa. Por las fotos vemos que esto es un paisaje nevado, pero aquí yo veo mucho color. Efectivamente, bueno, parece un cuadro de art pop, pero que luego va a acabar, en definitiva, siendo una obra pues muy realista, con mucho esfumato, con colores muy tenues. Y bueno, pues aquí que estamos viendo, vemos unos colores bastante llamativos, un amarillo intenso, un amarillo básico, un cian y luego hay que aplicar un magenta. Con esos tres colores hay un lenguaje muy concreto en esta obra, que es la luminosidad, la temperatura, el frío en este caso, el cian, y en el caso del magenta, pues el calor, ¿no? Entonces, por medio de esos tres tonos, lo que hago es darle un cierto alma al cuadro, porque esto, lo que estáis viendo, se va a cubrir y se va a quedar tapado, con pintura opaca, pero hay que pensar que la pintura que hay detrás hace un efecto al resultado final, y eso es muy importante. Esta obra formará parte de una exposición que el artista tiene proyectada para diciembre de 2016 en la Galería Caffel de Zaragoza, y es que George necesita de un gran margen de tiempo entre cada trabajo, dada la matización de todas sus obras. Además, utiliza insectos reales, disecados, que le sirven como modelos. Llama la atención la espectacularidad de esta mariposa tropical. Son unas mariposas muy curiosas porque tienen esos efectos metalizados, que, bueno, por medio de la refracción de la luz, pues nos dan estos hermosos colores. Esto es todo un desafío a la hora de pintarlo, porque el metalizado es algo que es complejo, tiene cierta complejidad a la hora de interpretarlo pictóricamente. Josh, detrás de ti vemos un lienzo tapado. ¿A qué se debe? Bueno, esto es una obra que llevo trabajando, ya llega a los dos años de trabajo, y es una sorpresa que no se puede ver todavía, y lleva también una metódica de trabajo con una espiral de fibotasi y un establecimiento de imágenes concretamente ubicadas. Tendremos que esperar hasta junio para salir de dudas. Su obra ha sido adquirida por amantes del arte de todo el mundo. Recientemente realiza un viaje a Miami del que espera obtener frutos en un futuro no muy lejano. Lo más importante para un artista es coger inspiración, ponerse a la última en tendencias, conocer las últimas tendencias en arte y ver lo que actualmente se está exponiendo a nivel mundial, lo más puntero. Desde luego hay que viajar también para otra cosa muy importante, que es el plan de establecer semillas o plantear proyectos para gestionar exposiciones, o bien en salas institucionales o bien con galeristas y marchantes. En este caso, pues así fue. Estuve unos 15 días viendo las ferias Art Miami, Art Basel, Scope, Context, unas 10 o 12 ferias. Nos ha encantado visitar tu taller. Nos vamos, pero estaremos muy atentos a todos esos proyectos que tienes en mente. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.